Con el auspicio de Recibe el impulso que necesitas tres veces al día. Cuando descansar no es una opción. Toma tónico Inti. Es de Inti. Con salud todo es posible. El gobierno promueve la implementación de paneles solares fotovoltaicos en domicilios. Se prevé reducir la factura por el consumo de electricidad entre 40 y 50 por ciento. Entre las ventajas económicas está que la generación distribuida hace que un usuario que tenga generación distribuida pueda ahorrar en su consumo, en su factura de electricidad. Y más o menos hay una estimación de una media de 50 por ciento de ahorro. Cinco viviendas fueron afectadas y diez familias evacuadas tras el deslizamiento en las zonas 3 de mayo al Pacoma del municipio de Achocalla. Vecinos del lugar piden presencia de las autoridades. Necesitamos presencia de las autoridades que no se han parecido desde ayer porque nosotros estábamos esperando ayer todo el día. En la noche igual estábamos hasta una de la madrugada. No hay señor periodista, por favor, pues mediante su canal. Necesitamos, hacemos llamados a las autoridades para que hagan su presencia. Para los analistas Franklin Gutiérrez y Marcelo Arequipa, Bolivia debe tener prudencia para un pronto acercamiento con el gobierno de Gabriel Boric. Chile con Bolivia no tiene una política de gobierno, tiene una política de Estado. Y eso significa que más allá de la afinidad político-ideológica de quien está gobernando, las relaciones son, o las relaciones, perdón, entre Bolivia y Chile necesitan de muchas negociaciones, de muchos acercamientos. La Alcaldía de la Ciudad del Alto recaudará por lo menos 300 millones por concepto de impuestos gracias a la rebajita tributaria. Estamos seguros que hasta fin de mes, estas dos semanas más, vamos a estar cerca de los 290 millones. También es importante porque cuando hemos llegado al municipio, estamos con muy baja recaudación en mayo. Y estas políticas que se han tomado gracias al impulso de nuestra Alcaldía Cebacopa han permitido que se pueda recaudar. Con el auspicio de recibe el impulso que necesitas tres veces al día. Cuando descansar no es una opción. Toma tónico Inti. Es de Inti. Con salud todo es posible.